Hola, ¿qué tal amigos de EnShock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes en este inicio de semana aquí en Productora 69 y por supuesto acompañado de Felipe Cruz, el Filip. ¿Cómo está mi Filip? Muy bien mi George, ¿cómo estás? Buen día, pues aquí mira, iniciando la semanita como bien lo dices y muy de buenas. Muy recuperado del fin de semana, Felipe. Pues deja tú del fin de semana, del cambio de horario, a mí sí me pegó y sí me tumbó. Ah, ¿por eso traes sueño? No, bueno, sueño tengo todo el tiempo, pero ahorita sí, todavía, todavía ando tambaleando así con el horario, no me termino de adaptar, pero y aparte, fíjate que me pegó a mí más que cuando fuimos a Asia, cuando fuimos a Asia había 15 horas de diferencia y no me pegó tanto. Y ahorita solo son 7, 7 horas y sí, fíjate, entonces ya no es todo. Bueno, es que a fin de cuentas no hemos descansado porque quiero decirles que llegamos el jueves por la noche aquí a México, de París, y resulta con que el viernes tuvimos cosas que hace mucho trabajo. Y sábado y domingo estuvimos trabajando en el curso, en el tercer curso que dimos de cómo ser youtuber, que nos fue bastante, bastante bien, la verdad es que hay gente súper buena onda, súper talentosa, súper creativa, ¿verdad, Felipe? Bien aplicaditos todos, mi George, y aparte de todo, con una creatividad, con un ingenio y ganas de hacer las cosas que contagian, la verdad es que bien, ¿eh? Ya los van a ver algunos de los videos que ahí grabamos, ya los van a ver aquí, por lo pronto esta semana les vamos a estar subiendo algunos del curso, del segundo curso, el de hace 15 días, les vamos a subir algunos videos para que los vean, los disfruten y vayan conociendo a la gente, que van a ser los nuevos youtubers del 2020. Y si les gusta, pues que se suscriban a sus canales, ¿verdad? Sí, exacto. Porque de verdad que hay talento y hay bastante, bastante. Entonces, pues, saludos, felicitaciones y abrazos a toda la gente que ayer, pues, estuvimos allá, que luego dan unas sorpresas, mi George, porque mira, llegan bien tímidos, no sé qué hacer, no sé cómo le voy a hacer. No tengo ni idea, no sé qué hago aquí. No, híjole, y nos pasó, ya ustedes se van a dar cuenta, porque de verdad, ayer fue incontenible la risa de todos los asistentes con una de nuestros participantes, que ya verán aquí próximamente en Productora 69. Exactamente, oigan, y también vamos a tener un nuevo curso, pero ahora en línea el 14 y 15 de marzo, que el 14 de marzo es el cumpleaños de la productora. ¡No, no, pues! Así que, pues, en pleno curso le van a cantar las mañanitas a la pobre. Bienvenida al cuarto piso, Productora. Cuarto. Ay, bueno, bueno, es que aquí cuentan por dos. Y también recuerden, este, todos los que vayan a ir a nuestra fiesta, ya faltan bien, bien poquitos días, ya estamos a casi semana y media, Sí, mi George, sí, 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 ya está. De la fiesta, el 29 de febrero, los tres años de En Shock, todavía tenemos algunos boletos, así que manden correo a 69productora, arroba gmail.com. Recuerden, va a ser una fiesta ochentera, así que hay que llevar algo que tenga que ver con los ochenta, el peinado, la ropa, el blusón, las mallas. Si no tienen idea, de pronto, vean la película de Son Como Niños 2, ahí es Alma Hayek y este, ay, se me olvidó el nombre del actor que la suelta, me acuerdo, es Steve, ¿qué? Sanders. Adam Sanders. Adam, este, hacen una fiesta ochentera al final de la película, véanla. Y la verdad es que están ahí, pueden también tener idea de los disfraces que pueden utilizar, mira, a esa fiesta. Pero quien tiene, tiene idea, debe tener idea, eres tú, ya sabes de qué vas a ir, es Cindy Lomber. Oye, si yo, si yo soy ochentero, mi George, ¿cómo no lo voy a saber? Pero ya sabes. Ah, pues no sé todavía. Ah, y entonces, no, ya tenemos que ir a comprar aparte los disfraces. ¿Cómo de qué lo mandaremos? Porque, este, sí, hay que ver, en esa fiesta que les digo. En esos tiempos, en los ochentas, Celia Cruz sacó la de carnaval, o fue noventas. Ah, qué te pasa, esos noventas, mi George, esos noventas. Bueno, pues puedes ir de Celia Cruz, ya era Celia Cruz, azúcar. Cantando burundanga, ¿no? Ahora resulta. Llegas como Carmelita Salinas, Tombo le dio a Borono. Tombo le dio, no, este, no, en esa fiesta, fíjense, iban hasta de Papá Pitufo, fue uno de ellos. Ay, ándale, los pitufos, yo podría ir de Pitufinas. Ándale. Ay, sí me gustaría ir. Podría ser, fueron de Tina Turner. No, de Tina no me quedaba. Este, fue de Prince, fue uno de ellos. Menos de Prince. ¿De Prince, por qué no? Ay, no, Filip. Oye, Prince, bueno, ya en algún momento hablaremos de. A mí aparte ni me gustó. Ay, ya llegó el niño rojo. Ay, mira, ya llegó el candado ausente. El parisino. Reapareció el parisino. Ay, qué guapo el niño rojo. Hola, a ver si no nos hablan de ahorita una mordida. Ay, qué bonito, mira, la perrita. No, y aparte está contento porque ya estrenó papi. Ah, sí. Ah, sí, ya por fin tienes un padre que te habla en francés. Que te dice Mon Amour. ¿Cómo se llama? El Amour. El papi o el Roque. El papi, el papi. Ah, el Sebastián. El Sebastián. El Sebastián. Para los, y para mí, Mamour. Ah, madame. Bueno, ¿y quién más fue? Este, no, pues te digo, o sea, tanto de películas como de cantantes. Y, este, pues ahí se pueden dar una idea, vean la película. Pues, bueno, vamos a ver de qué vamos, pero vamos a ir. Así que, bueno, los esperamos en la fiesta 29 de febrero de 7 a 1 de la mañana y ya saben que incluye absolutamente todo, nada más comuníquense a 69productora.gmail.com y que la productora les dé toda la información, música en vivo, pero no música cualquiera, un verdadero grupo musical súper profesional. Anda, pues, y también, este, hasta stripper vas a llevar. Ay, va a ver el que nos regaló Connie, Connie Bellido, nuestra seguidora, muchas gracias Connie, todavía no lo vemos y ya se me antojó, así que bueno, muchas gracias. Pero acuérdate que tú no puedes, tú no puedes ahorita. No, ¿por qué? Es, es celoso. Yo le dije, yo le pedí permiso, le dije, yo no me puedo contener mis días. Sí, aparte no cuenta porque eso ya estaba programado. Sí. Ya, sí. No, y aparte, pues yo finalmente como anfitriona de la fiesta, tengo que entregarme al stripper porque no le voy a poner mala cara, Filipe. El casting, sí, tiene que ser, ¿no? Bueno. Cálmate tú, Andrade. Pero el caso es de que ustedes dirán, bueno, ¿y estos por qué están ahora aquí? Sí, grabados en lugar de estar en en vivo. Les tenemos que contar algo y algo que es muy fuerte y muy delicado. Quiero decirles que no les puedo dar tanta información como yo quisiera. Ya saben que de Madre Ardiendo siempre me encanta decir todos los detalles, decir todos los nombres como son, pero cada las circunstancias aún no puedo mencionar todos. Sin embargo, les vamos a contar un poco para que ustedes entiendan lo que está pasando. Bueno, resulta que existe un conductor de, justamente, ha trabajado en todo lo que tiene que ver farándula, en todo lo que ha tenido que ver espectáculos en México, ha hecho críticas a todo mundo, ha estado chismoseando, ha estado echando veneno, ha hecho cosas divertidas a veces, en fin, ha trabajado finalmente hablando de los demás, lo mismo que lo hacemos Philip y yo y mucha gente más que nos dedicamos al mundo del espectáculo. A veces hablamos bien, a veces hablamos mal y a veces hablamos simplemente lo que es, punto. Pero resulta que este personaje de la farándula, que es muy conocido, pues no le gustó a alguno de los comentarios que hicimos recientemente de él y metió una queja, una queja muy fuerte a YouTube y en especial al canal de Productora 69. Por lo cual, a mí se me avisó, de hecho se me avisó desde que estaba en París, de lo que estaba pasando, empecé a tener comunicación con la gente de YouTube para aclarar este punto y resulta que, bueno, estamos en un tema en el que este conductor y nosotros, no es de manera legal, pero sí de manera administrativa, por decirlo así, junto con YouTube, tenemos que aclarar los puntos, ¿verdad? Para que ya quede cada uno contentito y cada uno se lleve lo que se tenga que llevar. Así que, bueno, dadas las circunstancias y que es un asunto muy delicado, quiero decirles que YouTube nos está apoyando para llevar este asunto, pero como una consecuencia de lo que implica llevar esta apelación que le llaman, pues nos han prohibido hacer transmisiones en vivo durante el tiempo que dure esto, que puede ser unos días, puede ser una semana, pueden ser dos o pueden ser hasta tres meses, es lo que nos han dicho. Entonces, este, no podemos hacer transmisiones en ninguno de mis canales, me refiero a Productora 69, a Jorgito Carvajal, a Blue Blue Lovers y a Mochileando Ando, transmisiones en vivo. Sí podemos subir videos, sí podemos tener comunicación con nuestra comunidad, sí podemos contestar comentarios, podemos hacer absolutamente todo lo que hemos venido haciendo durante todo el tiempo, lo único que no podemos hacer en ninguno de estos cuatro canales son transmisiones en vivo, por lo tanto, no las estaremos haciendo hasta que se resuelva el tema. Pero mientras tanto, pues miren, no pasa nada, yo no tengo ningún problema, yo saben que siempre doy la cara y siempre la vamos a dar aquí los que formamos parte de Productora 69, así que bueno, que venga lo que tenga que venir y vamos a aclarar los puntos y me van a oír mi boca y yo voy a escuchar la de ellos. Así que, mientras tanto, les subiremos mucho contenido, créanme, estaremos grabados, pero estaremos además, de todas maneras, mandándoles los saludos que les encantan, nada más iremos retrasados por día, ¿verdad? Sí, claro. Pero vamos a estarles mandando los saludos, vamos haciendo mensajes, vamos a estar, de hecho, vamos a aprovechar, porque quieran que no, al hacer nuestra transmisión en vivo, pues sí nos llevamos algunas horas de trabajo, al no tenerlas ahora programadas diario, pues vamos a aprovechar también para subir material a Patreon, que Patreon lo hemos tenido como descuidadón. Sí, también. Y entonces tenemos que subir material a Patreon, en fin, vamos a estar haciendo mucho, mucho material para todos los canales, incluido Patreon, que serían entonces cinco canales, para que ustedes nos sigan y además estaremos frecuentes en todas las redes sociales. Pero, por otro lado, el Filip sigue con sus transmisiones en vivo, él sin ningún problema, de hecho, hoy vas a tener, Filip. Hoy, mi George, hoy a las siete de la noche, por ahí los espero también a todos, si gustan acompañarme, me dará mucho gusto el Filip, así es el canal, y pues ahí seguiremos transmitiendo hasta el momento, todo bien, hasta el momento. Pero miren, de hecho, entre todo esto que está pasando, tengo entendido que el objetivo de este personaje, del que les estoy hablando, es cerrarnos el canal. Yo les quiero decir que lo veo muy difícil, muy, 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 muy difícil, más no imposible, porque nada es imposible en esta vida, pero si eso llegara a pasar, bueno, pues aunque sea en el canal del Filip me van a ver, así que ustedes no se preocupen, siempre tendremos la ventana para vernos, para encontrarnos y seguir haciendo lo que nos gusta y como nos gusta, y como solo nosotros lo sabemos hacer. Así que, bueno, por lo pronto estarán viendo muchos videos, mucha información, mucho contenido a través de Productora 69, y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, y no dejen de seguir también al Filip en su canal, que ahí les vamos a poder seguir informando absolutamente de todo. Muchas gracias, y miren, de antemano sabemos que siempre nos han apoyado, siempre nos han estado con nosotros en todos los canales, ya lo decía Jorjito, en el de Jorjito Carvajal, Mochileando Ando, Blue Blue Lovers, Productora 69, en el de Patreon, y también en el personal, que es el del Filip, siempre nos han apoyado, y sabemos que en este bachecito que nos encontramos, y que seguramente habrá, mi Jorj, muchísimos. Y no somos los únicos. No, 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 puede ser el primero de muchos otros, seguramente seguiremos contando con el apoyo, lo cual agradecemos de antemano, de verdad, muchísimas gracias, porque sabemos que pues igual y un ratito no va a poder ser en vivo, pero no importa, seguiremos comunicados, seguiremos en contacto, seguiremos subiendo contenido, seguiremos subiendo material, y sabiendo que todos ustedes nos seguirán apoyando, muchas gracias. Y bueno, pues mientras, pondré a trabajar a la maléfica, para que haga lo que tiene que hacer. Les mandamos muchos besitos. Gracias. Gracias por su apoyo, y aquí nos veremos mañana pasado y todos los días, así que bueno, muchísimas gracias, y esto fue En Shock. Gracias, mi Fili. Gracias, mi Dios. Gracias, bye bye. Oye, ¿y se te va a quitar lo perra? No, puede ser peor. No, y deja que pueda hablar. Me va a oír el hocico. Ya, no, ya te queremos oír, ya te queremos oír. Pero, ¿quién es tú? ¿Quién es? Ya, dime. Estoy, estoy concentrando con la calavera. Con la calavera. ¿Quién es? No, no,泪, 2017. ¿Quién es? ¡Ada,! ¿Quién es?